Ante la presencia de autoridades académicas, docentes, familiares e invitados especiales, se realizó la ceremonia de titulación 2014 de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios. En la ocasión, 76 cirujanos dentistas de Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y Chile recibieron sus correspondientes diplomas de postítulo y especialización profesional. Todos ellos destacaron por el alto nivel mostrado durante el desarrollo de los programas y trabajos de investigación que dieron realizar, lo que fue valorado por los profesores que estuvieron a cargo los mismos. Además de la entrega de los certificados, en la ocasión la profesora en la Cátedra de Patología y Diagnóstico Oral, Marjorie Bourget, dictó la conferencia Consentimiento Informado en Odontología. La ceremonia se realizó en la Facultad de Odontología y culminó con una recepción de honor. ¡Gracias!